Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Muchas gracias por estar conmigo. Hoy tengo muchísimas ganas de preparar algo dulce y qué mejor para consentir a quien más quieres que unos deliciosos brownies. Este rico bizcocho de chocolate será tu favorito y si tú tienes el corazón dulce como un caramelo, este video es para ti con todo mi amor. Así que vamos a la cocina para ver los ingredientes que necesitas. Entonces suscríbete, dale like y déjame tus comentarios en este video para hacer este recetario cada vez más grande. Yo soy Adriana y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo. Lo primero que haremos es tomar nuestra barra de chocolate y con un cuchillo haremos unos finos cortes. Esto facilitará mucho que se derrita. Trata de conseguir el chocolate de la mejor calidad pues este es el ingrediente principal de esta receta. Ahora en una olla, coloca una rejilla y la suficiente cantidad de agua que la cubra. Sobre ella, coloca un molde resistente al calor para hacer el baño maría. Coloca el chocolate y la barra de mantequilla cortada en cubos. Mueve constantemente hasta que se derrita. Cuando ya esté el líquido, agrega la media cucharadita de sal. Esto ayuda a resaltar mucho el sabor. Agrega también las dos cucharaditas de extracto de vainilla e incorpora todo perfectamente. Retira del fuego para enfriar un poco. Ahora en un tazón coloca los dos huevos y con un batidor de globo o tenedor mezcla vigorosamente durante 3 minutos aproximadamente. Lo importante es que vaya entrando el aire para que pueda ir quedando una consistencia esponjada. Cuando ya esté así, integra los dos tercios de taza de azúcar normal y el tercio de taza de azúcar mascabado. Mezcla nuevamente hasta incorporar. Es momento de agregar el chocolate a la mezcla. Para este momento ya debe estar tibio para poder incorporar bien. Ve mezclando con movimientos envolventes para que la mezcla siga teniendo suficiente aire y se hornee de manera correcta. Mezcla con el resto de los ingredientes para que la mezcla se deshacen con el resto de los ingredientes. Finalmente vamos a incorporar los ingredientes en polvo, en un colador o cernidor, coloca la harina de trigo, la cocoa y el polvo para hornear. Con unos pequeños golpecitos pasa al tazón de la mezcla. Y ahora, con los mismos movimientos envolventes, mezcla con el resto de los ingredientes. El secreto para el toque de extra chocolate es poner un cuarto de taza de granillo o chispas de chocolate. De esta manera se van a derretir mientras se hornean para hacerlo aún más irresistible. Listo, ahora en un molde rectangular o cuadrado, coloca una hoja de papel encerado. Y ahí vertimos la mezcla. Asegúrate de esparcirla de manera uniforme. Y para terminar, puedes espolvorear un poco de nueces o almendras picadas, esto es a tu gusto. Hornea durante 25 minutos a 180 grados centígrados. Transcurrido el tiempo, saca del horno y deja enfriar antes de desmoldar. En este momento tu casa tiene un aroma delicioso chocolate. Una vez que haya enfriado, corta en cuadros de aproximadamente 5 centímetros, y así tendrás el más rico postre para compartir. Mira esta rica consistencia crocante por fuera y suave por dentro. ¡Disfrútalos tanto como yo! Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y por favor déjame tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!